se alcanzan a subsanar dentro de la misma estructura financiera que plantea el proyecto de presupuesto general de la Nación, no subiéndole lo que le van a subir a Defensa para mantener por lo menos estable los rubros de estos otros sectores que son estratégicos. No tiene ningún sentido, ningún sentido que en medio de una Colombia que avanza en la construcción de la paz, que una Colombia que está en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y la construcción del post-conflicto, se le esté destinando más recursos al Ministerio de Defensa que a los otros componentes que están relacionados con la superación histórica de las condiciones que favorecieron el conflicto. Entiendo, entiendo que muchas de las zonas que las FARC han dejado tienen que ser copadas por el Estado, pero ese ocupamiento no puede ser solo militar, sino que tiene que ser integral y para esto tiene que haber una adecuada financiación a los demás componentes, entre ellos el agro, por Dios, ¿cómo le van a reducir presupuesto al Ministerio de Agricultura? Tiene que haber una adecuada financiación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y esto no se hace desde el presupuesto de Defensa, sino desde los otros rubros que ahí están contenidos. Estamos condenando a Colombia al atraso si seguimos pensando, si seguimos pensando que estas son inversiones de segunda monta. Hay por ahí una frase de un exdirector de Planeación, no recuerdo exactamente quién fue quien lo dijo, que los países desarrollados no invierten en innovación, ciencia y tecnología, en educación, porque sean desarrollados, sino que son desarrollados porque invierten en innovación, ciencia, tecnología. Bueno, y esto es un poco el mensaje para este presupuesto, no meterle esa plata de aumento de defensa, congelarlo, no estoy diciendo reducirlo, pero sí ese aumento que le van a dar, hombre, enmuévanlo en las comisiones económicas hacia estos sectores que tanto lo necesitan. Estamos descuidando ambiente, estamos descuidando otras carteras que son fundamentales para el país, que pues en este momento sería un mensaje político muy duro para el pueblo colombiano, una reforma tributaria que lo cargó fuerte y lo que ve es recortes en aquellos sectores sociales, mientras que la promesa de la paz, que era la reducción del presupuesto para defensa, no se está cumpliendo, sino que por el contrario... Gracias. Gracias.